Hola Géminis, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. A partir de la encuesta que subí a la comunidad de este canal, el 68% de la gente que votó, que muchas gracias a todo el mundo, votó que quería el sigilo angelical aunque sea una vez al mes, ¿vale? Por lo tanto, la primera lectura del sigilo del mes va a ser con los sigilos angelicales que son una pasada, ¿vale? Todas las cosas que he sacado, que he aconsejado, son las cosas que me he hecho yo, que me han funcionado. Claro, yo no iba a sacar aquí algo en plan al tum tum, vamos a probarlo en ti, no, ya lo he hecho yo, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar y recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías y en Géminis. Si te queda algo más, claramente esto te lo voy a decir y que tiene que ver contigo. Bueno, vamos allá. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, a ver. ¿Por qué no salten las cartitas? La carta de 3 de copas. Y el 2 de copas. Aquí hay mucha energía sentimental, aquí hay mucha energía de agua, ya sea pues algo que tiene que ver con una persona de agua que hay a tu alrededor o tu situación emocional o sentimental ahora mismo, ¿vale? Que tenemos aquí una carta, signo de Géminis, de que probablemente es que cómo se te vea a ti. Con una persona a la que no le gustan los pleitos, con una persona a lo mejor lo único que quieres ahora mismo es que te dejen en paz. No sé por qué me está llegando la sensación esta de que te apetece muchísimo, muchísimo tener a una persona que valga la pena en tu vida, ya sea pues, no sé, mejorar tu relación con tu pareja, con tu hijo, conocer a gente buena. No sé, es que me está llegando la cosa esta probablemente porque tú te hayas llevado mucha decepción y mucha cosa rara. Total, tengo las energías de festejar, tengo las energías de cierta celebración, de una reunión, de una reconciliación que una persona está buscando llevar hacia contigo, ¿vale? Ya sea pues porque nos hablabais, que se dio algún tipo de pique, ¿no? El típico pique y tal. Entonces, signo de Géminis aquí, pues esto es lo que te digo, aquí hay una reconciliación con una persona, pero que aquí hay una dualidad. Esta persona no te valoró antes, sea quien sea, no hace falta que sea un amante, una persona de novio o de novia, no puede ser, pues tu vecina, da igual. Esta persona no te reconoció antes, o sea, no reconoció, no le dio valor a lo que tú eras antes o lo que tenía que ver contigo y probablemente se tomó muy a la ligera cierto sentimiento tuyo o dolor o lo que sea. Y ahora mismo está regresando o ha regresado con una energía de pedir disculpas, puede que no sea de manera articulada, puede que no lo esté diciendo palabra por palabra, pero mediante sus gestos se está viendo, ¿vale? También tengo las energías de fertilidad, de nacimientos, pues de cosas, ya sea pues de algún tipo de negocio, de bebés, en el caso, pues en este caso, enhorabuena, que es una bendición. Pero que aquí algunos también habéis hecho como un tipo de detox, vamos a decirlo así, o colocaste algún tipo de filtro, colador, y has colado bien a tus conocidos y a tus amistades. Entonces, te quedaste con poca gente, pero de calidad. Vamos a ver. Géminis, empezamos. El paje de oros. El as de oros. El caballero de bastos. Y la carta del emperador. Vamos allá. Signa de Géminis. Empezamos por la carta del paje de oros. Aquí tenemos unas energías de unas ofertas y unas reconciliaciones, lo que sea que estés viviendo ahora mismo, en primer lugar, lo que ya te dicen, te anuncian. Una oferta real, laboral o algo similar, ¿vale? Porque es un anuncio, es un anuncio, no se está dando, es un anuncio todavía, ¿vale? Que realmente, por lo que se está viendo, va a mejorar muchísimo, va a modificar muchísimo tu situación económica a mejor. Pero como que te veo pensarlo mucho, como que te veo, pues no sabes realmente si aplicarte, si no aplicarte, o sencillamente conocer a una persona, ya que de manera subconsciente no quieres ataduras, no quieres obligaciones. No, la verdad es que no mucho. Como que le das mucho valor a tu energía ahora, cosa que está muy bien. Y como que no quieres a lo mejor que te venga nadie a quitar de esa energía. Total, lo que se anuncia, se da. Ya tienes aquí el as de oros, ya tienes aquí el comienzo, ya tienes aquí el sí. Tú tienes aquí unas energías buenísimas y las energías, si no de Géminis, estas energías puede, muy probable que se te vengan. También, en el caso de que sea algo laboral o lo que sea, se te venga mediante tus conocidos. Porque muchas veces una persona parece ser que por mucho que haga, está invisible. Tú ahora mismo vas a tener una energía bastante bonita y si no miento, en tu lectura de la semana te quedó una energía de luz, de radiación a radiación. Total, que te quedó mucha luz. Échale un vistazo para que entiendas lo que te estoy diciendo, radiación, por favor. En fin, dejando esto aparte, Géminis, por favor, se te da la oportunidad, se te da la oportunidad. Esto es un sí bastante claro, esto es un sí bastante directo que va a modificar mucho tu situación y tu energía, pero para algunos de vosotros. La llegada de algo bueno a tu vida, como amistad, como una solución que se te está aportando, como una oferta laboral, como lo que se ha aplicado a tu situación, está haciendo que se marche otra persona que tú hasta ahora a lo mejor no querías que esté en tu vida, pero no sabías cómo echarla. Aplícalo a tu situación. El caballero de bastos. El caballero de bastos es una energía bastante buena y que siempre aporta cambios buenos y positivos a la vida de una persona. Pero que, yo te digo lo que veo, te digo lo que veo, si no es Géminis, cuidado con que te dejes llevar por la alegría del momento y que te quieras hacer cargo de todo, lo que significa. Que vas a conocer a una amistad, por ejemplo, nueva o te van a acoger en un puesto nuevo. Y tú estás ahí que sí que estás muy agradecido, muy ilusionado, muy de todo, porque esto lo inicias desde abajo. Quizá no de muy abajo, pero claro, aquí se necesita de las energías de un reciclaje, de estudiar o lo que sea. Y que estés muy agradecido y de repente no déjalo, ya lo hago yo, ya lo hago yo. Te acabarás quemando, eh. Te lo digo como tal, te acabarás quemando. El que quieras, por ejemplo, de repente que estás en tu casa y dices que voy a limpiar, por ejemplo, voy a ordenar el armario. Y de repente estás en el armario, la cocina, el baño, esto y luego, pues, estás quemado. Estás cansado y al cabo de un rato vas a decir, ¿para qué narices habré hecho todo esto? Te están diciendo que la situación se está viendo un poquito pesada, pero que tú vas a poder con esto y más. Siempre y cuando dejes de autoasignarte tareas que no te tocan. Con el fin de ayudar, compartir, ¿vale? En fin, o sea, lo tuyo, en eso tuyo ya te ayudo yo. El emperador. Que tenemos aquí unas energías. Probablemente estés hablando con una figura de autoridad. Esta figura de autoridad, ya sea un jefe, ya sea alguien de recursos humanos, ya sea alguien del comité, ya sea un abogado. Te están diciendo que estas situaciones van a mejorar de tu vida y un montón. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero todo lo que te quedó tiene que ver con el asunto laboral, económico y ofertas que están viniendo mediante la gente que tú te conoces. ¿Vale? Puede que, bueno, signo de Géminis, que ahora mismo pues que digas, es que no sé, es que no sé, es que no sé. Pero esta energía está de la actualidad que hay en ti. Vamos a recordar que Venus va a estar en tu casa el día, a partir del día 11 y que este jueves vamos a tener aquí una energía de la luna llena en Aries, disculpa, en Libra. Ahora, lo que estoy viendo aquí mediante las cartas que te quedaron, mucho cuidado, eh, signo de Géminis, que estés con autosabotajes, tanto autosabotaje. Porque es como, yo te digo lo que veo, es como que cosas se tienen que ir sí o sí. ¿Vale? Tú lo sabes esto, no es una cosa que, ah, ¿cómo? No, tú te sabes esto. Cosas o personas que se tienen que ir para dejarle sitio a todo lo bueno que está viniendo. Gracias a Dios, la energía de lo que viene es una energía lenta, porque es una energía segura y que se va a quedar, no se va a ir. Pero la energía que se está yendo quizás es la energía más rápida que hay, es la energía fuego. Pero como va y vuelve, va y vuelve, y se comunica y se comunica, porque aquí hay una persona que está con el ego, chucu, 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 así tú le das mucho valor. O porque está ahí, claro, no puedes ignorarlo, porque está ahí como un tipo de pollito que está chiu, 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 chiu. Pues claro, está ahí, no puedes dejar de escucharlo, muy bonito, pero un rato después raya, después dices, Dios, que se calle. Vale, pero que tú aquí le estás dedicando muchas de tus energías a lo que se está yendo. Ahí está, vale, te estás implicando y te estás, ay, ¿qué por qué? Y tienes muy en cuenta lo que te dicen, cosas que no son muy bonitas o sencillamente te están haciendo un luz de gas. Vale, te están llegando a plantar la semilla. O sea, ¿seguro que quieres esto? ¿De verdad tú te ves viviendo en Japón? ¿De verdad tú, por ejemplo, te ves con esta situación? Si yo te conozco y tú no vas a poder, si yo te conozco y tú sin tus amigos no vas a vivir. Es que deja, 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 deja de permitir o de aceptar lo que otra persona te tiene que venir o te dice de lo que tú eres. Yo te conozco, no, no, no. Quizá un viejo Géminis sí, ahora ya no. Déjate sorprender, déjate ayudar porque la vida es lo que nos está haciendo ahora mismo. Vamos a empezar con tu sigilo angelical. Te digo desde ya que no son cosas tan fáciles de dibujar como los sigilos habituales, pero tampoco hay algunos que son muy fáciles, hay algunos que son súper fáciles. El signo de Géminis, iluminación de Gabriel, ¿vale? Te explico antes. Voy a dejarte el sigilo muy cerca de la pantalla. Mientras yo te esté aquí dando la explicación, porque todo tiene su explicación, tú le das a pausa y le haces una captura. Porque fácil no es, pero tampoco es una cosa súper difícil, ¿vale? Es un garabato, ¿vale? Que tienes que hacer mínimamente bien. Me he explicado, ¿no? Vamos allá. Del arcángel Gabriel, signo de Géminis. Habrá mucha gente aquí que medita, que visualiza con este arcángel. Este arcángel claramente te está diciendo que aquí ha habido mucha confusión en tu vida, que algunos habéis estado en la noche oscura del alma, te saliste, pero a lo mejor no llegas a verle la otra cara a la moneda, la luz, la gloria, el oso del que todo el mundo habla. Te está diciendo que observando, activando este sigilo, porque claro, es que se tiene que alimentar de algún sitio, por eso lo dibujamos en una vela, cada vez que vayas a rezar, cada vez que vayas a meditar, la enciendes, esa vela, que lo vas a poner en un tipo de veleón o lo que tengas, ¿vale? De color blanco. Y en el caso de que digas, oye, es que hoy no voy a rezar porque no me da la vida. Tienes que encender esa vela aunque sea en cinco minutos, ¿vale? No dejes que esté allí. Total, cierras los ojos, visualizas, rezas. Con este arcángel tiene un tipo de canto. Bueno, canto es H, E, E, G. Tienes que visualizar como tú, por ejemplo, tú estás diciendo, ya sea pues de manera hablada, ya sea de manera consciente en tu mente, y como eso se sale, cuidado, de tu chakra coronilla. Porque te está diciendo que el arcángel Gabriel ahora mismo te está dando su ayuda desde el corazón. Vas a sentir una idea tan clara en tu mente, ya sea al momento, al cabo de un rato, depende de cada uno porque hay gente que medita y esto lo va a notar enseguida o reza. Hay gente que no, pues a lo mejor también al rato. Vas a sentir como una idea bastante clara en tu cabeza, en tu mente. Vas a sentir como un tipo de emoción, de sentimiento, porque es amor puro en tu cuerpo y en tu alma. Incluso si tú nunca has hecho un sigilo. Incluso si tú nunca has rezado. Es luz. Y esto no tiene religiones, no tiene ni creencias ni nada. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, es que yo soy, por ejemplo, ateo, da igual. Es energía de luz que viene del universo. Que cada religión la llama de una manera y que le asigna cierta tarea o lo que sea, pero siempre vienen a ser lo mismo porque es lo mismo, punto, ¿vale? Es una energía sanadora del corazón. Tu corazón ha sufrido mucho, ha padecido mucho, le ha pasado, no vamos a decir palabrotas, pero le ha pasado puñetas. Es momento de sanar, es momento de no dejarte boicotear, de no dejarte, yo qué sé, de no dejar, es que por favor vas a retomar el control, el poder, vale, de tu vida, de tu destino, porque está en tus manos que se te viene algo espectacular. Y por culpa de una persona aquí que va y vuelve, porque vuelve, porque no tiene nada mejor que hacer con su vida que venir a decirte, oye, tú lo que vas a hacer es que para ellos es un juego, para ellos es un juego. Es como asustarte porque me da gracia asustar a la gente y tú te pegas un susto aquí, yo jajaja, jijiji, vale, pero si a mí con ese susto me estás que me da un jamacuco, pues ya no, ya no hace tanta gracia, vale. Esta ha sido tu lectura, si no hay Géminis, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, si te ha gustado, este sigilo de Los Ángeles, espero de todo corazón que tengas el sanar, que te mereces tú, yo y todos en esta vida y que esta semana, para la semana que viene ya estés un poquito mejor en estas lecturas, recuerdo, recuerda que esto lo usas cada vez que quieres, pero te ha quedado para el mes, por algo será. Eso es, pues gracias, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao Géminis.